La verdad que con muy buenos resultados, sobre todo lo de resaltar que ha sido una mañana, una convivencia totalmente amigable, en un ambiente de trabajo súper agradable, con las protectoras, con mi equipo que trabajaba en el pre quirúrgico. Muy contenta por cómo ha transcurrido la mañana, contenta por resultados, contenta por el apoyo de la gestión que nos permitió tener el segundo quirófano, que nos permitió trabajar muy cómodamente. La jornada anterior hemos trabajado muy bien, como siempre, pero muy apilados, muy apretados, y hoy trabajamos muy cómodos. Simplemente esto creemos que es una de las patas más fuertes para lograr un nivel de convivencia entre animales y las personas y los vecinos de esta comunidad. Así que contenta de que estemos todos puestos con la mirada en el mismo objetivo, cada cual con su lente, como corresponde, pero digamos con un objetivo común, que es esto, los animales. Gran afluencia de colegas, los cuales me cuento, yo como privado también. Y cada vez se van sumando más, y es muy interesante. Los propietarios de las mascotas van aumentando, la gente sobre todo va tomando conciencia que no solo es para las perras, sino que también trae los perros a castrar, que es lo más importante de todo. Recuerden que el perro, el macho, es mucho más importante que la hembra. Un macho sirve muchas perras en el año, y la perra queda preñada, y es muy difícil que quede preñada dos veces por año. Este, se sumaron también las protectoras, aparte de la gente, es muy muy importante trabajar todos juntos. En el caso mío y por ahí, en el de varios que hoy participamos, que trabajamos más con grandes animales que con pequeños, la verdad que es una experiencia muy interesante. Los colegas nuestros que saben de la actividad, que están habidos en las castraciones y eso, son predispuestos totalmente a que colaboremos, aprendamos, nos muestran cada cual sus técnicas, cada cual sus mañas. Y está buenísimo, no se guarda nada, y nosotros así vamos aprendiendo y vamos progresando también en nuestra colaboración. Yo la primera vez que vine, miré y nada más, y esta vez intervine. Entonces, la verdad que está bueno cómo vamos evolucionando para seguir ayudando y seguir sumando a esta causa. Creo que es fundamental, y como veterinario pienso que es el granito de arena que nosotros podemos aportar a que la problemática se vaya resolviendo. Sabemos que no es de un día para el otro, que va a llevar un montón de tiempo, y bueno, esperamos que en noviembre, o no sé cuándo va a ser la tercera convocatoria, estamos esperando que llegue ese día para seguir colaborando. Desde el punto de vista mío como profesional de ámbito privado, veo que el trabajo en equipo, sobre todo, es esencial para llevar a cabo el objetivo en sí, en común, que es realmente reducir el número de animales que están en la calle. Agradezco la invitación, agradezco también que hayan tenido en cuenta no solo a los veterinarios, sino al personal no veterinario, que estuvo trabajando muy bien, y se llevó a cabo la jornada en condiciones sin inconvenientes, así que fue un trabajo óptimo desde todo punto de vista. Bueno, como parte del equipo siempre es un placer llevar adelante este tipo de actividades colectivas. En primera instancia reconocer que es una decisión política que podamos llevar a cabo este tipo de jornadas. Y esto que se vio hoy es un poco lo que pasa en la cotidianeidad, la comunicación permanente para poder, nada, recolectar turnos, ir a los domicilios. Trabajamos mucho con una técnica que, bueno, hoy por una cuestión de tiempos no la llevamos adelante, que es la técnica del TNR, Atrapar, Castrar y Devolver, que está vigente en la ordenanza, sobre la que nos apoyamos para trabajar, y es una técnica que nos ha funcionado un montón. A destacar que encontramos muchas perras ya castradas, así que vienen acá, las rasuramos y vuelven al domicilio, y es muy gratificante, nada, encontrarnos con la versión de que ya están operadas, significa que, bueno, que está haciendo, que está viendo resultados distintos. Y bueno, como siempre, invitarlos a todos, estamos acá de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana, nos pueden llamar por teléfono 24 7 al 46 93 19, para, nada, para anotar a su perro, perra, gato o gata para castrar. 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 Castrar.